Actor de Ten Wolf confirma su homosexualidad si hartó de no ser él mismo. Coulton Haines confesó ser gay a una publicación, con la gran apertura y tolerancia que se vive en Estados Unidos desde que se aprobaron los matrimonios gay en todo el país norteamericano. Cada vez más son los famosos que se atreven a salir del clóset con la frente en alto es el caso del actor de Ten Wolf y Arrow, Coulton Haines, quien reveló a una publicación ser homosexual. Para confirmar los rumores que comenzaron a propagarse a principios de este 2016, el actor, de 27 años, aseguró que se cansó de actuar las 24 horas y no poder ser el mismo, pero ahora que ya se siente completamente listo para dar su verdadero rostro, se ha declarado abiertamente gay. Debería haber hecho un comentario o una declaración, pero no estaba listo. No siento que le deba nada a nadie. Las personas que son tan críticos sobre los homosexuales, no se dan cuenta de que actuar las 24 horas del día es lo más agotador del mundo, confesó Gaines.